El Vaticano es una organización religiosa que busca ayudar a la humanidad a hallar su camino espiritual y a corregir sus errores. Por eso desde los años 50, los científicos del Vaticano habían estado trabajando en una máquina para viajar a otra dimensión, esa dimensión que pertenece al más allá, la dimensión donde vive Dios. El proyecto logró concretarse en el año 2016 y entonces el Papa Francisco fue llevado a esa dimensión donde se encontraba el espíritu de Jesucristo. La misión del Papa era quedar embarazado de Jesucristo. Cuando llegaron a ese sitio, el Papa Francisco se puso sobre una máquina robótica la cual le permitió a Jesucristo que se metiera a su miembro y embarazara al Papa Francisco. El Papa quedó embarazado de Dios porque él es hermafrodita, es decir que el Papa Francisco tiene también los órganos sexuales de una mujer. Por eso es que Francisco fue elegido como Papa por el Vaticano para llevar una misión encomendada que los dueños del Vaticano le dieron, salvar al mundo mediante quedar embarazado por Jesucristo. Porque de esta manera Francisco pudiera tener a un hijo que sería el salvador de este planeta, para que con su sabiduría y bondad pudiera salvar al mundo de las futuras guerras, hambrunas y enfermedades que sucederían en los próximos años. Desde el año 2016, el Vaticano espera el nacimiento de este niño Dios. Sin embargo, 5 años después, es decir, en nuestro año final 2021, el Papa Francisco le ha crecido el vientre para ser exactos apenas en septiembre. Y lo malo es que hay malas noticias. El niño nacerá en febrero del 2021. Por eso el Papa ya va a renunciar. El Papa Francisco va a renunciar y el Vaticano seguirá ocultando la noticia por unos meses más, ya que ellos presentarán al bebé cuando tenga un año de nacido. Sin embargo, algunos sacerdotes en el Vaticano que tienen gran poder dentro de esta institución, ya descubrieron que ese niño, que se llamará Nimbib, en realidad será el anticristo, será el nuevo Papa y a la vez líder del nuevo orden mundial. Con tan solo 5 años será presentado a la humanidad como el hijo de Jesucristo y el Papa. Será presentado como un santo divino. En la iglesia católica ese día todos estarán aplaudiéndole al niño en la plaza de San Pedro. Sin embargo, ese día todas las personas que hayan en el Vaticano serán asesinadas con una ola de fuego que Nimbib arrojará por medio de su boca. Esas más de 3.000 personas morirán y ese día todas las personas del mundo serán secuestradas porque ese día se abrirá un portal que conectará la tierra con el infierno de donde saldrán los demonios que se llevarán a las personas a las instalaciones del nuevo orden mundial donde serán esclavizadas. Este es el hijo traicionero de Jesucristo. Él tiene el pelo rojo, piel blanca, transparente, ojos rojos y una estatura de 50 centímetros de alto.